¿Cómo sufre el Madrid en transición defensiva? Creo que clave para que viéramos un Villarreal que le llegó tanto al Madrid y luego un jugador del Villarreal al que queremos destacar especialmente. Vamos a ver cómo el Madrid sale con Illa, Raízko y Modric y los tres en una misma jugada se van arriba en posición de ofrecerse muy arriba dejando todo ese círculo que hemos visto, que es un círculo muy grande en el que realmente no hay ningún jugador que guarde la posición. Esta es otra jugada en la que el árbitro acaba pitando falta pero si no hay falta y ese balón va aquí no hay un Xavi Alonso, no hay nadie guardando esa posición para frenar el contragolpe. Otra vez, Illa, sale a anticipar, sale a anticipar muy arriba y a su espalda muchísimo espacio una vez más que es el que ataca al Villarreal y en el que hace mucho daño. Otra jugada, robo de balón del Villarreal. Fíjate cómo Illa, Ra, está en campo contrario. Hay muchísimo espacio. Modric que se ha quedado aquí, los marean realmente con pases. Está claro que el Madrid sin Xavi Alonso no tiene un especialista posicional para frenar a equipos que mueven la pelota tan rápido y con tanta movilidad, con tanta intensidad como hizo el Villarreal ayer. La verdad es que naufragaron ese centro del campo de Illa, Ramodric. Isco no tanto, Isco más jugador de tres cuartos pero sobre todo yo creo que todos nos hicimos muchas ilusiones con Illa como medio centro puro cuando lo vimos en la Eurocopa de Israel Sub-21 que jugó muy bien en esa posición. Pero claro, España era muy superior, dominaba todos los partidos. No es un jugador idéntico a Xavi Alonso. De hecho, a mí siempre me ha gustado más Illa, jugando con un medio centro al lado. Markel Vergara, lo que acostumbraba a suceder en la Real Sociedad. En cualquier caso, tenía a Casemiro o a Quedira en el banquillo. Podría haber optado por alguna de esas opciones pero aún así prefirió situar a Modric y a Illa. Sí, está claro que es el primer partido prácticamente que le pide esa labor, ¿no? Realmente uno calcado, calcado a Alonso no lo tiene. Probablemente Casemiro sea el más capacitado para hacer ese rol posicional, pienso yo.